¡Suscríbete al canal! Hacemos un Vexus a un 2 mil años y para hacerlas 4 para 4. Dice no pegan tanto pero hacen para que me... ¡Ah, el pón está bien! ¡Hola, Loco! ¿Tú me hicieron? ¡Buenísima! ¡Sueñísima! ¡Sueñé! 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 ¡Ah! ¡W下. ¡Ojo, Loco! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!